¡Somos muy atrasados! Sí, ya te dije que nos bajamos en la parada equivocada, pero no me escuchaste. Sí, lo sabes todo, siempre lo sabes todo. Lo sé porque conozco las paradas, pero tú no. Por aquí caminaremos un rato, ¿qué hay de malo? ¿Un rato? ¡Hemos caminado demasiado! ¿Y por qué no me dijiste antes que nos encontraríamos con Gandán? Porque lo hablamos hace poco. ¿Hace poco? Sí, ¿por qué? No me mires así. Te llegamos. Camina. Es aquí. ¡Gandán! Debería enviarle un internado o algo así. ¡Gandán! ¿Oicu? Te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho, cariño. Hola, señor Demir. Hola. Lo sentimos, señorita Gandán. Llegamos tarde. Está bien, siéntense. No fue excelente en matemáticas. ¿Y en ciencias sociales? Hija, ya hablaste suficiente de tu vida escolar. Deja que la señorita Gandán hable un poco. No, señor Demir, lo estoy disfrutando. No se preocupe. Y también me fue muy bien en ciencias sociales. Bravo. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te ha ido, Gandán? Come lento o te vas a ahogar. Calma. Bueno, mientras no nos veíamos, abrí una nueva clínica. ¿Una nueva? Así es. Pero aún no tengo clientes. Estoy empezando. Le pedí a tu papá que te lleve de visita lo antes posible. Ah, de hecho, puede ser mañana. Es sábado. ¿No tienes escuela? Podemos ir, por favor. Ya veremos. Por favor. Hija, no te pongas así. Estás siendo maleducada. Yo no te enseñé esas cosas. Ya veremos. Ya veremos. ¿Cómo va su trabajo, señor Demir? Todo está bien, tranquilo, mejorando. Me alegro. Y pronto encontraremos una casa mucho mejor. ¿La encontrarás, estoy segura? Sí, lo haremos. No parece que Oiku tenga prisa. Me refiero a que no la he visto quejarse. Debe haberle gustado la hostal. Oiku se queja de inmediato si hay algo que no le gusta. ¿Verdad, Oiku? Oiku, responde, cariño. Oiku. Oiku. Ella se pone así a veces, pero sé lo que tengo que hacer. Oiku. 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 ¡Acepto! ¿Aceptar qué? Oiku, ¿en qué estabas pensando? Creo que tú y mi papá deberían casarse. Señor Demir, espera un poco. Beba esto. Beba un poco. No. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Quiere más? No, estoy bien así. ¿Estás mejor? Sí, sí, lo estoy. Te voy a matar, me las vas a pagar, ¿me oíste? Eh, Oiku, si ya acabaste de comer, pedimos postres. Buena idea, papá. Disculpe. Sí, sí. Come, come, disfrutará porque este será tu último postre, me oye, será el último. ¿Podemos ver el menú de postres? Por supuesto, señora. Más despacio. Come despacio. ¿Quieres un poco? Está delicioso. No quiero. Gracias. Además, ya te lo comiste. No, yo... Señor, yo lo invito a comer. No, 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 señorita Kandam, por favor. Antes nos hizo muchos favores de este tipo, hasta me da un poco de vergüenza. Déjeme pagar esta vez, por favor. Pero no tenemos dinero. Tengo trabajo nuevo, cariño. No, no es verdad. Es que a veces se olvida algunas cosas. Cariño, recuerda que sí encontré trabajo, ¿lo sabes? Háblate ese trabajo, ¿verdad? Por favor. De acuerdo. Total de la cuenta, 220. ¿Te comiste la jubilación de la madre de Uru? Pagado. Listo. Podemos irnos. Di todo lo que tenía. Digo, ya pagué todo. Gracias, señor Félix. No se preocupe. Eh, ponte... Ponte eso. La propina está ahí, adentro. Gracias. Bien, adelante. ¿Mi auto está ahí? ¿Quiere que lo lleve? No, señorita Candán. El nuestro está por allá. ¿El nuestro? ¿Cuál es el nuestro? ¿Está bien? Sí, aún tengo ganas de toser. Hasta luego, señorita Candán. Nos vemos, señor Demir. Gracias por aceptar venir y traer a Oiku. Ni lo mencione. No solo lo hago por Oiku, también vine por mí. Por mí, para agradecerle lo de antes y que estemos juntos. O sea, que estemos todos... Nos vemos, Candán, adiós. Nos vemos, tesoro. Ve a la clínica, ¿de acuerdo, Guille? También te extraña. Está bien. Nos vemos, señor Demir. Adiós. ¡Te volviste loca! ¿Qué pasa? ¿Tú, por qué deberíamos casarnos? ¿Quieres avergonzarme? Pareciera que yo te dije que dijeras eso. Eso no tiene nada de malo. ¡Silencio! Pero, no entiendo por qué te enfadas tanto. Ah, eres súper inteligente, pero no entiendes esto, ¿verdad? Pero casarse es algo malo. Así es. ¿No estás enamorado de Candán? No abuses de tu buena suerte, niña. ¿Entendiste? De acuerdo. Niña, problema. ¿Problema? ¡Silencio! No quiero oír tu voz. ¡Silencio! ¡Silencio!